¿Alguna vez has sentido que tu vida ha perdido su brillo? Que cada paso que das está envuelto en sombras, como si una profunda oscuridad hubiera cubierto tu alma. Bienvenidos a un viaje hacia lo más profundo de nuestra esencia. Hoy exploraremos uno de los momentos más desafiantes de la existencia espiritual, la noche oscura del alma. Quédate conmigo y descubre no sólo qué significa atravesarla, sino también cómo encontrar la luz al final de este túnel. La noche oscura del alma es una etapa en el camino espiritual en la que nuestras certezas se ven desmoronadas. Este término, popularizado por el místico español San Juan de la Cruz, describe un proceso de purificación espiritual. Durante este periodo, muchas personas experimentan un vacío interior profundo, una sensación de que todo lo que creían conocer ha perdido sentido. A menudo, esta etapa llega sin aviso y nos sumerge en un mar de dudas existenciales y angustia espiritual. Sin embargo, al mismo tiempo, esta oscuridad es una invitación a liberar lo superficial y conectar con nuestro ser verdadero. Durante la noche oscura, podrías sentir una pérdida de sentido, como si nada de lo que te rodea tuviera un propósito real. La desesperanza y la soledad son comunes, al igual que una desconexión de quienes solía ser. Algunos incluso experimentan una gran resistencia emocional, ya que enfrentan el dolor reprimido de toda una vida. Estas experiencias, aunque dolorosas, sirven como recordatorios de que este proceso es necesario para nuestra evolución espiritual. Es una especie de muerte simbólica de la identidad que hemos construido, abriendo paso a nuestro yo auténtico. Podemos dividir la noche oscura en varias etapas. Primero, está la etapa de desconexión, donde todo se siente distante e irrelevante. Luego viene la etapa de confrontación, en la que nos enfrentamos a nuestros miedos y sombras. A partir de allí, entramos en la etapa de liberación, donde dejamos atrás las creencias y emociones limitantes. Finalmente, alcanzamos la etapa de renacimiento, en la que vemos la luz y comenzamos a vivir desde una perspectiva renovada. Superar esta etapa requiere paciencia y compasión contigo mismo. Primero, acepta tus emociones sin juzgarlas. Es natural sentir dolor, tristeza o confusión. Observa estos sentimientos y permite que se expresen sin resistencia. A continuación, busca momentos de silencio y reflexión. La meditación y la introspección pueden ayudarte a conectar con tu luz interior y a percibir el valor de este proceso. No te apresures en sanar, cada experiencia tiene su tiempo y propósito. Finalmente, después de pasar por la oscuridad, llega el renacimiento. Comienzas a ver la vida con una nueva perspectiva, valorando cada detalle y viviendo desde tu esencia La noche oscura te permite reconectar con tu propósito más profundo, y lo que emerge de ella es un, tu más fuerte, consciente y en paz. Este renacimiento es una oportunidad de empezar de nuevo, dejando atrás lo que ya no resuena contigo. Este es un proceso que pocos se atreven a enfrentar, pero quienes lo logran, encuentran una fortaleza y paz interior incomparables. La noche oscura del alma es un desafío transformador, un proceso de autodescubrimiento y sanación profunda. Aunque la oscuridad puede ser aterradora, es en ese vacío donde encontramos la oportunidad de renacer y conectar con nuestro verdadero propósito. Si este contenido resonó contigo, suscríbete a The Alchemist para más videos sobre misticismo, sabiduría espiritual y crecimiento personal. Dale like a este video y comparte tus experiencias en los comentarios. ¿Has atravesado tu propia noche oscura? Y no olvides compartir este video con alguien que también pueda estar en su propio viaje hacia la luz interior.